Si supiera que usted me vuelve loco Cuando no la veo yo me desenfoco No se asimida cuando yo la toco Que andamos con lo más sonado en todo el combo Si supiera que usted me vuelve loco Cuando no la veo yo me desenfoco No se asimida cuando yo la toco Que andamos con lo más sonado en todo el combo Por eso que nos vamos y te rajo, rajo Parece vulgar pero nos gusta perrear Con estilos diferentes pero seguimos igual RAN, RAN, TACA, TACA, BORA LA TIPO LETRA RAN, TACA, 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 BORA LA TIPO LETRA RAN, TACA, TACA, BORA LA TIPO LETRA Rompiendo las discos, estamos siempre a fuego Aquí nos separan movimiento y desenfreno Vamos al cielo, que nos celebremos Que todos los celebremos, sonido del perreo Te llevará al espacio, de espacio nos elevaremos Que bueno, como suenan los baffles Están ardiendo, me tiene prendido No estoy consumiendo, estamos en el lío Ya no pongo freno, mejor va a ser cuando Nos fundamos, nosotros mismos, nosotros, nuestro cuerpo Si supiera que usted me vuelve loco Cuando no la veo yo me desenfoco No sé a ti mirar cuando yo la toco Que andamos por lo más sonado en todo el combo Si supiera que usted me vuelve loco Cuando no la veo yo me desenfoco No sé a ti mirar cuando yo la toco Que andamos por lo más sonado en todo el combo Porque yo soy el parterritmo Porque yo soy el parterritmo Ritmo, que yo soy el parterritmo, que yo soy parter, parterritmo. Tú sabes quién es Hazel, el sobresaliente, la guarida musical, sonando por todos los lados, produciendo genios, la broinga. Cada más sentir la música, tu cuerpo tu fusita, la sonrisa rosita. Esa carita, mi gata está activa, se la ve desacatar, me va a sacar esa sonrisa, si me baronea no enloqueces más, te voy a llevar, tú solo pides más, estate tranquila. Te debo a robar, me hago de rogar, te voy a secuestrar, tu pa' mi casita. Con mi perreo ando dando finge, eh, eh, se acabó pero tú sigues, con mi perreo de eso no te finge, con mi perreo dejo, con mi perreo dejo, con mi perreo ando dando finge. Son sonrisa como esta. Yo lo que quiero es conversar, y que conmigo te vengas sintiendo la fiesta. Ya. 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 Ya.